Hay un cuento que seguramente ustedes lo conocen, pero lo quiero recordar y al final les cuento la intencionalidad de por qué voy a recordar este cuento. Y era hace una vez, así empiezan todos los cuentos, un matrimonio que se cambió de casa y en su nueva casa la vecina estaba colgando la ropa en su patio. De repente la señora que se acababa de pasar miró por la ventana y le comentó al esposo, esta señora de aquí enseguida no tiene ni idea de lavar la ropa, cómo está sucia esas sábanas, esas camisas que está colgando. El esposo no le dio mayor importancia. Al otro día el mismo comentario, mi hijo, la vecina definitivamente no sabe lavar la ropa ni las sábanas, mire cómo las cuelga de sucias. Finalmente y algún día la vecina se asomó, pero el comentario fue diferente. Le dijo, mi hijito, parece que alguien le enseñó a lavar la sábana y la ropa a la vecina, porque hoy sí está colgando esa ropa muy limpia. El esposo le dijo, no, mi hijita, lo que pasa fue que hoy sí limpie el vidrio de nuestra ventana. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Por qué lo traje a cuento? Porque siempre andamos mirando lo que no nos importa. Yo no estoy diciendo que no nos debo de preocupar la situación mundial, la situación internacional, pero siempre andamos lanzando una cantidad de juicios aventurados, de poco conocimiento respecto de nuestros vecinos, Venezuela, Panamá, Brasil, etcétera, etcétera. Pero no miramos para adentro, hablamos sin conocimiento de causa. A nosotros no nos corresponde estar lanzando juicios sobre lo que hacen nuestros vecinos, así como a nosotros no nos gustaría que Brasil, Venezuela, Panamá, etcétera, se pusieran a hacer comentarios sobre situaciones internas de nuestro país. Yo personalmente no lo soportaría. ¿No les parece?